La artesanía es el arte hecho con las manos. En Chía, nuestros artesanos han conservado este maravilloso oficio de origen principalmente indígena y campesino. Con variedad de técnicas, elaboran hermosas piezas con las que guardan nuestras tradiciones. Nueve artesanos nos cuentan sobre su oficio. Mi oficio es la cestería en papel periódico. Hace más o menos siete años empecé con este oficio. Todo es artesanal, 100% hecho a mano. Los materiales principalmente son papel periódico, colbón, acrílicos metalizados, cintillas, pátinas. Todos los productos que hago son utilitarios, son resistentes, son decorativos, se pueden mojar. Mi oficio es la artesanía en madera. Me dedico a este oficio desde bastante joven. Con la madera hago prácticamente todo lo que se me pueda ocurrir. Hago trompos, yoyos, cocas, esferos. El tipo de maderas que yo utilizo es nazareno, granadillo, flor morado, la araucaria, pino. Mi arte se llama Nova Cerámica. En mi taller llevo más o menos 25 años. Mi trabajo es empírico, es experimental. Llevo un proceso desde el bloque de barro. Lo transformo en mosaico, pieza por pieza, con diseños originales propios, y todo el proceso de la cerámica. Mi trabajo es hacer artesanías. Trabajo con hojas de maíz principalmente y con fibras naturales. Desde la acogida del maíz, selecciono el maíz, el pelo del maíz, y acá en la casa selecciono las mejores hojas para tinturarlas. Tinturo con tintes naturales como remolacha, como zanahoria, como el color de la comida, como espinacas, como acelgas. Trato de ser cortesco en el medio ambiente. Mi fibra son principalmente hojas de maíz, fique y semillas. Yo soy artesana del municipio de Chía. Llevo más de 12 años como artesana. Y llevo 4 años, desde el 2018, como en mi taller de cholunas. Cholunas, muñecas típicas, así lo que se llamaron. Cholunas por quecho, es un vocablo de las cholitas, y lunas pues por chía. Las cholitas son, ellas son campesinas, son gorditas, entonces por eso, digamos, mi arte es así, de muñecas campesinas. Soy representante de la Asociación Artesanas Muescas de Chía, Likira. Likira es una sigla muisca que significa manta o mantilla. Llevamos 22 años trabajando en las técnicas ancestrales, especializándonos actualmente en lo que es tejido en telar horizontal. Soy miembro del taller artesanal Casa Indígena del Resguardo. Aquí somos un grupo de mujeres que trabajamos en diferentes tejidos, como es el crochet, como es el tejido en dos agujas, como es el matramé. Trabajamos, hacemos mochilas, hacemos sacos, ruanas. Mi empresa es de producción y venta de artesanías en vidrio, y con el tiempo hemos ido haciendo travesuras a nivel de contar historias a nivel artístico. El concepto primero, por ejemplo, aquí tenemos la serie de delfines, primero hacemos una conceptualización en lápiz para estudiar bien hacia dónde vamos. Y después esas piezas las armamos en un concepto ya sea artístico o utilitario. He estado durante 56 años frente al taller artesanal Fonquetá. Pues esta artesanía consiste en un trabajo que se hace sobre un paño, que bueno, ese lo mandamos a hacer, un paño en lana. Y es bordado también con lanas que son teñidas, ¿no?, de diferentes colores, como podrán darse en cuenta. Cuando se inicia un trabajo, principalmente lo que son los paisajes, como pueden darse en cuenta, siempre lo iniciamos con la iglesia de la Balvanera. Porque es una tradición, desde que comenzamos nosotras, para mostrar lo que es la vereda de Fonquetá, que es lo principal que tenemos, o muchas cosas principales, pero muy en particular lo que es la iglesia de la Balvanera, ¿no? Entonces siempre procuramos que todo lleve ese signo tan importante para la comunidad. Los oficios aquí presentados exaltan la identidad del municipio de Chía, con tradición, innovación y arraigo. A todos los artesanos del municipio, gracias. Su trabajo, considerado como una de las más antiguas actividades desarrolladas por el hombre, enaltece el trabajo de la administración del alcalde Luis Carlos Segura. Su trabajo, considerado como una de las más antiguas actividades desarrolladas por el hombre, enaltece el trabajo de la Iglesia 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 de la Iglesia. ¡Gracias!